Ya se ha comentado que el cerebro es tal vez el sistema complejo por antonomasia. Billones de neuronas interconectadas en un espacio reducido son capaces de grandes obras. Operar, organizar y reparar fallas en el sistema nervioso no es tarea de cualquiera debido a la complejidad del cerebro, su conexión con las neuronas y otras partes que conforman el laberíntico sistema nervioso. Víctor Horsley fue el primer neurocirujano en realizar valiosos estudios sobre la actividad tiroidea, la prevención de la rabia y las funciones de áreas localizadas del cerebro. ¿Por qué hablar de él? Porque el 14 de abril nació este fisiólogo y neurocirujano británico, el primero en extirpar un tumor espinal en 1887. Este personaje, uno de los primeros cirujanos modernos, usaba en el cerebro técnicas básicas como la anestesia, la antisepsia y los métodos de localización. Hasta entonces, una operación en la cabeza tenía una mortandad terrible. Desarrolló técnicas operativas que hicieron de la cirugía cerebral una realidad práctica y, en 1890, pudo informar de 44 operaciones exitosas. Murió de un golpe de calor mientras se desempeñaba como cirujano de campo para el ejército británico en Mesopotamia durante la Primera Guerra Mundial. El legado de Víctor, un defensor de causas que entonces eran consideradas radicales como el reconocimiento de la enfermería como una profesión o la necesidad de un sistema nacional de salud gratuito, una seguridad social, permanecen vigentes en el ámbito de la neurocirugía. Rama de la ciencia de gran relevancia, ya que trata traumas craneales, hernias discales, fracturas de la columna vertebral, tumores cerebrales o vertebrales, hematomas, epilepsia, estenosis vertebral, entre otros padecimientos.